Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es el día de hoy que se presenta sobre la era metodólica Obrásica Puntana. Esta era se dividió en tres periodos, periodo Triásico, Jurásico y Cretásico. Periodo Triásico, su nombre proviene de Tri, que son las tres capas de luna que se depositaron en esa época. También hubo un supercontinente llamado Tangeo. Periodo Jurásico, en este periodo los dinosaurios lograron su expansión y dominio en la Tierra. Su clima era cálido y húmedo. Periodo Cretásico, en este periodo marca el fin de la era metodólica con la caída de un meteorito, lo que hoy es la península de Yucatán y el grupo de México. También ocurrió mucho importante en la reparación de los continentes de la Tierra.